Bueno, pero ya hemos explicado si vale la pena no programar con C, pero no hemos hablado del lenguaje de programación en sí. Vamos a hablar un poquito, muy brevemente, de qué es el lenguaje de programación C. C fue creado por Dennis Ritchie. En aquel momento Dennis se encontraba trabajando en una empresa denominada Bell Laboratories y fue creado entre los años 1972 y 1973. Es un lenguaje de nivel intermedio, estructurado y fuertemente tipado. Vamos a definir cada una de estas palabras por separado. ¿A qué nos referimos con un lenguaje de programación de nivel intermedio? Antes es necesario que sepas que existen en esencia los lenguajes de programación de alto nivel y los lenguajes de programación de bajo nivel. Un lenguaje de programación de alto nivel es aquel que es mucho más legible. Es un lenguaje de programación por ejemplo como Javascript o Python. Y los lenguajes de programación de bajo nivel son aquellos que están más directamente asociados con el entendimiento de la máquina. Suelen ser mucho más difíciles de leer. Utilizan verbos en inglés, también conocidos como mnemotécnicos y su programación puede variar de acuerdo al procesador. Y por último está el lenguaje máquina, que es el lenguaje, como su nombre lo dice, el que interpreta directamente la máquina y es el que está compuesto por unos y ceros. En ese sentido, C se encuentra en la mitad de ambos mundos. C tiene la capacidad de acceder directamente a la máquina, por ejemplo, tema de periféricos, tema de memoria, pero a su vez C es un lenguaje de programación que es legible. Ahora también hablamos de un lenguaje de programación estructurado. ¿A qué nos referimos con un lenguaje de programación estructurado? Bueno, esto proviene de un teorema. Realmente no recuerdo el nombre del teorema, creo que era el teorema de la programación estructurada. Pero es un teorema donde básicamente se puede considerar un lenguaje de programación estructurado si cumple tres condiciones. La primera, que tenga una secuencia lógica y cuando hablamos de una secuencia lógica es que su ejecución se pueda detectar fácilmente, es decir, línea por línea tenga una ejecución lógica, que tenga una estructura de condicionales que tú puedas preguntar si tal condición se cumple, entonces haz esto. Y que también tenga curas para realizar iteraciones o para realizar bucles, es decir, para que se repitan cierto tipo de eventos dada una condición. A eso nos referimos con un lenguaje de programación estructurado, pero si te quieres quedar con una idea, es básicamente un lenguaje de programación que se ejecuta línea por línea y que puede seguir fácilmente la ejecución. Y por último, hablamos de un lenguaje de programación fuertemente tipado. Y el tipado es simplemente la declaración del tipo de variable que tú estás realizando. Si tú dices que una variable va a ser un número 5, va a contener el valor de 5, pues entonces estamos hablando de que es una variable de tipo número. Entonces, cuando tú la declares y la inicialices en tu programa C, tienes que antes de decirle a tu programa que esa variable es de tipo entero. ¿Dónde se usa C? C es fuertemente usado en sistemas operativos, cuando hablamos de sistemas operativos específicamente nos referimos a Linux. Linux está construido en gran parte a través de C. También se usa en compiladores, en drivers y como mencionamos anteriormente, en sistemas embebidos. Es muy probable que tu coche, el radio de tu vehículo, tu lavadora o tu nevera tengan componentes construidos a través de C como lenguaje de programación. C es un lenguaje de programación compilado y eficiente. Y más que todo, aquí la palabra importante es compilado. ¿A qué nos referimos con un lenguaje de programación compilado? Vamos a derivar dos clases. Primero están los lenguajes de programación interpretados y luego están los lenguajes de programación compilados. Cuando hablamos de un lenguaje de programación interpretado, nos referimos a que se van compilando según se van ejecutando. Es decir, línea tras línea, esos lenguajes de programación se van compilando. Mientras que cuando hablamos de un lenguaje de programación compilado, estamos hablando de que una vez terminamos nuestro lenguaje, nuestro programa, en este caso nuestro programa en C, nosotros tenemos que hacer un paso adicional para poderlo ejecutar y es la compilación. Y la compilación es básicamente la traducción de nuestro programa escrito en código C a un lenguaje de tipo máquina para que se comunique directamente ya y sea interpretado por el computador. Y por último, pues sobra mencionar que C es un lenguaje de programación con gran influencia sobre otros lenguajes de programación. C es en todas las bases de muchos otros lenguajes, por ejemplo, de Java o de C++ que hoy son muy utilizados a través del mundo. Muchos de estos lenguajes de programación tomaron parte de su sintaxis de C. Y es relevante que empecemos a revisar entonces los rankings usualmente que hacen de lenguajes de programación. Específicamente aquí estás viendo el ranking del índice Tiove, donde muestra C en un lugar bastante destacado y básicamente este índice lo que hace es generar una fórmula, es una fórmula matemática y esa fórmula lo que hace es congregar la cantidad de veces, la cantidad de búsquedas que se está realizando en internet, en las distintas partes de internet, desde redes sociales hasta búsquedas en Google y en YouTube. Y lo que hace es determinar cuáles son los lenguajes de programación más buscados en internet. Como ves, pues C, a pesar de la cantidad de años que tiene, como ya te contaré en la historia, C sigue siendo destacado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!